Este es el momento de demostrar que el pueblo dominicano es un pueblo unido. Comprometido con la solidaridad. Hay muchas familias que no tienen que comer. Sobre todo esas familias que aún no saben cómo llevar el sustento a sus casas. Muchas familias que no podrán darle que comer a sus hijos. Por eso, si cada familia nos comprometemos a dar 100 pesos, vamos a donar 100 pesos. Si está en tus posibilidades donar 100 pesos, vamos a aportar 100 pesos cada uno. Y poder ayudar 10,000 familias que cuentan con nosotros. Sí, 10,000 familias podemos ayudar si yo dono 100 pesos, tú donas 100 pesos. Cada miembro de mi familia aporta 100 pesos. Hay tantas familias que necesitan de nuestro apoyo, que necesitan alimentos, que necesitan agua, que necesitan comida. Este es el momento de hacer la diferencia. Así es que, ¿te atreves? Yo aporto 100 pesos. Yo aporto 100 pesos. Yo doy 100 pesos. Y tú, donas 100 pesos. Yo aporto 100 pesos. Yo aporto 100 pesos. Yo aporto 100 pesos.